En efecto, se descubrió un túnel en Tijuana hacia San Diego, lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina. Sí se está evitando el traslado de droga a Estados Unidos y bueno, ese hecho es una prueba de que se está actuando y se está haciendo de manera conjunta. Entonces, es cierto lo que sostuvo el presidente Trump, nosotros tenemos todos los elementos, todas las pruebas, sabemos lo que sucedió y cómo se actuó y existe cooperación y va a seguir existiendo, cooperación con el gobierno de Estados Unidos con respeto a las soberanías de los dos países.